Según cifras reportadas por la Secretaría de Movilidad, se han presentado 561 choques de tránsito en Villavicencio, de los cuales entre 166 se vieron involucradas las motocicletas, registrando así el 65% de la accidentalidad total de la ciudad. El 65% de accidentes en motocicleta y el 35% son de vehículos o diferentes actores. Lo que más nos preocupa es que los mismos conductores de las motocicletas siguen sin cumplir la normatividad, siguen con cascos que no son reglamentarios, siguen andando sin la revisión tecnomecánica, siguen sin su licencia de conducción y lo más triste es que no tienen la pericia para manejar estos tipos de vehículos. En el 2012 la cifra de la accidentalidad de moto estaba en 47% y se mantuvo en el 2013, pero a partir del 2014 empezó a incrementarse hasta llegar al 50%. En el 2015 ya representaba el 65% de la accidentalidad total de la capital metense. La dependencia no es ajena a estos índices y por esta razón seguirán siendo atendidos con más campañas de sensibilización para los conductores de moto. Hay unos sitios donde se van a colocar unos conos y se les va a mostrar a la persona que nos haga el favor y haga maniobras mínimas de seguridad como es hacer un 8 con mínima velocidad que es entre los 5 a 15 kilómetros por hora, no son más, y ahí nos vamos a dar cuenta que los vamos a invitar a ustedes para que vean que una persona con una velocidad tan corta no es capaz ni siquiera de esquivar un cono de estos y un cono para nosotros en estos casos es una persona. Entre otras cifras que entregó la dependencia en el informe, se evidenció que de los 366 accidentes en moto, 322 han sido los lesionados y desafortunadamente 5 los conductores fallecidos.